Bueno, también precandidata a diputada por el departamento de Copán, diputada, háblenos en cuanto al trabajo que han estado realizando y estamos a 19 días previo a lo que son las, esta fecha electoral. Bueno, realmente ya estamos en la recta final, tal y como usted lo está diciendo. Este 18 de noviembre estamos convencidos que todo el pueblo hondureño va a salir a votar a las urnas, ¿verdad?, y a dar ese voto por el candidato de su elección. Y esto no solamente es un deber patriótico, sino que es un compromiso que debemos de tener porque estamos convencidos que los hondureños debemos decidir cuál es el rumbo que debe tomar nuestro país. Y la única manera es asistiendo a las urnas este 18 de noviembre. Hemos andado realmente haciendo un trabajo arduo por todo el departamento de Copán, por todos los municipios y aldeas, visitando cada uno de los candidatos a alcaldes, ¿verdad?, en un grupo bien organizado, todos los diputados en conjunto, hemos estado trabajando bien unidos, ¿verdad?, pidiéndole a cada persona que este 18 de noviembre nos acompañe a votar por Juan Orlando Hernández, a votar por los diputados y por cada uno de los candidatos a alcaldes en los diferentes municipios del departamento de Copán. Abogada, si hablamos, ¿por qué usted ha perfilado lanzar su candidatura, también bajo la corriente de Azules Unidos, que lidera Juan Orlando Hernández? Bueno, realmente convencida de que nosotros las mujeres podemos llegar a incidir en el Congreso Nacional, pedir, ¿verdad?, por lo más elemental y lo más básico, que es el trabajo, la educación, la salud. Y he querido dar un poquito de mi contribución a mi país, ¿verdad?, llegando al Congreso Nacional a poder legislar lo mejor para el pueblo hondureño, porque estamos convencidos de que podemos llegar a ser un buen papel y representar dignamente al departamento de Copán. Y sobre todo a la mujer que pedirle que este 18 de noviembre se vuelque a las urnas a darnos el apoyo, porque nosotros las mujeres somos la mayoría, somos los que decidimos quién es el presidente de la República, nuestras autoridades, diputados y los alcaldes. Así que les pido a todas ellas que comparezcamos a votar por el bienestar de nuestro país, por el beneficio de nuestros hijos y sobre todo los más necesitados. Bueno, orgullosa representar la equidad del género. Realmente agradecida con la voz a Orlando Hernández por esta participación que me doy, sobre todo por ser mujer y haber confiado en mí para desempeñar este papel y representar dignamente a todas las mujeres copanecas. El trabajo que ha realizado en todos los municipios del departamento de Copán, ¿cómo ha sido abogada? Bueno, realmente una visita con cada uno de los alcaldes, presentándonos primeramente. Recuerda que yo apenas tengo dos meses y medio de haberme incursionado en la política, ¿verdad? Y ha sido un trabajo bien difícil, pero he tenido, ¿verdad?, gracias a Dios, aceptación en los diferentes municipios, ¿verdad?, y de los alcaldes, a los activistas y sobre todo la juventud, que ha sido bien recibida por la juventud. Y la mujer, ¿verdad?, que me ha calorizado en cada municipio que yo voy, he recibido el apoyo de ellos. Estoy confiando en Dios que las autoridades vienen de Dios, será el que va a tocar corazones y va a abrir puertas. Para, si me permite llegar al Congreso, y si no, pues con mucha honra también y mucha humildad, me quedaré siempre en Santa Rosa de Copán sirviendo desde aquí, desde mi bufete. Bueno, espero obtener un buen resultado al final de la carrera política. Bueno, realmente es un gran reto, ¿verdad?, como les acabo de decir, recién me acabo de incorporar a la política y será Dios que va a llevarme donde me tiene que llevar, abrir puertas, porque humanamente para mí es casi imposible si no es con la voluntad de mi Dios. Él me ha permitido participar, me costó mucho tomar una decisión de participar y me ha ido abriendo puertas. Y estamos convencidas que él va a seguir abriendo puertas para que si me quiere llevar al Congreso me va a llevar y si no, pues que también cierre las puertas para no llegar, si no va a ser para beneficio mío y de la comunidad de Santa Rosa de Copán y el departamento de Copán. ¿Ha habido un buen apoyo por parte del abogado con Orlando? Sí, realmente nos ha estado apoyando, ¿verdad?, tal vez no económicamente, pero sí con el apoyo, hablando con los líderes, ¿verdad?, para que nos apoyen a nosotros, porque realmente la situación del país está difícil y cada diputado ha venido con sus propios fondos a poder hacer su campaña, si podrá ver mi campaña, y venga usted, ¿verdad?, es poca publicidad, pues no puedo comprometer mis finanzas, pero realmente convencidos, ¿verdad?, que al final el pueblo nos conoce, sabe quiénes somos y que realmente vamos a tener el apoyo de la comunidad.